¡Hola! Estoy enferma, no sé por qué estoy gritando tanto. Nos venimos al bullying, al bullying, como dicen acá, o a los bolos, como dicen en muchos países. Estamos con Roberto, con Kevin, y unos amigos de México, así que estoy segura que nos vamos a divertir mucho, sobre todo porque no se fueron. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Por Perú? ¡Vamos a la presión! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Sí, estoy un poco enfermita, porque regresé enferma de mi viaje. Y ahora vine al hotel de Roberto, porque me tocó hacer check-out del mío. Les cuento que es como la una de la tarde, y Roberto sigue en su cama. Parece un loquillo. Miren su ropa. Está todo tirado. Más cosas tiradas. Y bueno, ni hablar del baño. Por respeto, por respeto, no lo voy a filmar. Y bueno, lo que quería contarles es que descubrí una nueva aplicación que se llama Explore. Y bueno, no es una aplicación, sino es una sección en una página que se llama Kayak. Y es que me parece súper chévere, porque puedes poner tipo el budget que quieres. Tienes que, puedes poner, este, cuántas horas quieres de vuelo, cuántas escalas. Y dependiendo de todas esas cosas que elijas, te sale un destino. Entonces dije, ¿saben qué? ¡YOLO! La vida es una. Y me quiero ir de viaje. O sea, quiero planear algo así y irme, porque necesito así un cambio así de vibras, de cultura. Y pues vamos a ver qué me sale. Quería mostrarles y a ver si pronto salió un blog sobre eso. Bueno, yo puse mi computadora para que vean este proceso, para que vean que no estoy engañando ni nada. Y vamos a poner... Vamos a entrar a Kayak. Ya está. Y vamos a ir acá abajo a esta cosa que se llama Explore. Pruébalo. Lo estoy probando. Vamos a cambiar la ciudad de origen, porque obviamente como estoy en México, me está sacando aeropuertos cerca. Vamos a poner Lima, Perú. Fecha... Vamos a poner para viajar en Diciembre, porque tengo ahí como las primeras semanas libres. Vamos a poner un presupuesto... Un presupuesto YOLO, ¿ya? Sé que suena horrible que diga YOLO, pero es un presupuesto... Digamos que va a ser como mi regalo de Navidad. Y por aquí 12 horas, porque sí quiero irme a un lugar muy lejos. Nada que ya haya visitado, como toda esta área de acá. A ver, Australia... Esta parte de acá... China... Ay, siempre quería ir a China para abrazar un panda. ¿Creen que debería ir a China? ¡Me voy a China! ¡Me voy a China, chicos! ¡Me voy a China! ¡Tengo miedo! Y aquí es que ver en Shanghai, y están todas las cosas que puedo hacer. ¡Dios mío! Estoy muy emocionada. ¡Cierto, me voy! ¡Nárgate! ¡Hazle tu vida lo que quieras! Porque ni siquiera... Sí, fui a un colegio chino, pero ni siquiera hablo el idioma. Pero ahorita estoy en una etapa en la... Una etapa y un momento específico de mi vida en el que quiero simplemente vivir. Y... Y pues sí. ¡Oh! Creo que me voy a China. Creo que me voy a China. Creo que me voy a China. Así que no se pueden perder mis próximos vlogs, porque a lo mejor... Próximamente estaré haciendo algo desde allá. Así que se los dejo como interrogatoria. Hola, chicos. Ya llegamos a Valle de Bravo. Y hay como... Muchas cosas en este momento. El lugar es inmenso. El hotel está fantástico. Ya me chequeé. Me dieron un manual con mi hábitat. Ese es un manual. Es el libro de las mutaciones. Lo suave. Lo suave. Lo suave. Lo suave. Lo suave. Un collar. Porque es un hotel muy zen. Y mi llave está por aquí. El mío no tiene nombre. ¿No tiene nombre? No. ¿Por qué el mío es Lo Suave? El mío es La Liberación. ¿Y por qué el mío es Lo Suave? Porque es una mujer suave. Es una mujer sutil. Sutil. Y yo te puedo liberar. Es hermoso. Obviamente no hay ascensor. Y mi habitación está en el tercer piso. Bueno, no es tanto. ¡Ahí eres mi vecino! ¡Yay! ¡Mira! Hay una mujer en tu puerta. ¿Dónde? Esta es la mía. Está en el tercer piso. Está en el tercer piso. ¡Wow! 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 ¡Miren esto, chicos! No lo puedo creer. ¡Esto es impresionante! ¡Wow! ¡Miren! ¡Tengo una piscina! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué increíble esto! No quiero dejar la habitación nunca jamás. Miren, y aquí está mi maleta y le habían puesto una plaquita con mi nombre. Ahora me colé a otro cuarto que es el de Juan. Está por aquí atrás haciendo un desastre. ¿Qué estás haciendo? Hace demasiado calor. Y aquí está Juan disfrutando de la vista. ¡Mira esta vista! Me encanta. Ay, me encanta. Quiero contarles que nuestras habitaciones son lo máximo. Y aquí estoy con Katy y con Juancha. Bueno, nos quedamos aquí echando una plática de mujeres, de niñas. Que es una mujer. Yo soy una mujer. Es una mujer y nos encontramos con Karen. ¡Hola! Estamos perdidos porque no nos van a ver. Voy a hacer tutoriales para hombres próximamente. Ahí va a ser la competencia. Cómo maquillarte, arreglarte las cosas. Nos hicieron un reto para romper el hielo y conocer un poco a los demás. Así que nos sacaron unas huesitas con unas tarjetas. Con unos datos interesantes sobre las personas que teníamos que encontrar. Ay, mi cara está brillosa porque me eché mucho repelente. Así que sí, se ve como grasoso para hacer repelente. Y bueno, atrás está como la incógnita. Me tocó un nombre y es Cristian de Boquitoki, de Chile. Ya averigüé. No fue... No sabía nada sobre él, para ser sincera. Solo sabía su nombre. Pero justo me lo conocí y le pregunté. Me dijo, ¿qué? Él es Cristian. ¿Eres el chef amateur? El chef amateur. ¿Qué cocinas mejor? ¿Qué cocino mejor? Pasta y postres torta. ¡Ay! Cantan los postres. Entonces, tengo que probar. ¿Cuál es tu mejor postre? En verdad mi mejor postre es la torta de merengue. En cualquiera de sus versiones. Pero hago una desconstrucción del pain de limón. ¿En serio? Ya podemos ser mejores amigos. ¡Hola, hola, hola! Estamos en... Como nuestro salón de clases... Youtubesco. ¡Hola! Y ahí están todos cambiaditos. Tuvimos una charla súper interesante sobre crear contenido. Y hacer como unos conceptos diferentes. Estuvo muy cool. Y ahora estoy trabajando, editando algunas fotitos porque estoy haciendo una campaña. Entonces, es como que estaba en la charla y estaba escribiendo en mi celular y editando todo el tiempo. Haciendo multitask. ¡Suscríbete! Estamos en Umbre y por eso todo el mundo está filmando. La verdad es que todo está muy chévere. Y miren la vista que tenemos. O sea, estamos por aquí estudiando y con las charlas y todo. Ahora se va a presentar en Chupete. Me encantan. Y tenemos esta vista aquí. Bueno, vamos a venir por este lado y me voy a robar este de aquí y a ver los pubs. ¿Por qué te van robando los pubs? A ver, no te robes el pub de... ¿Eh? ¿Cati? Como a mis solineses peruanos. Y... Que tú no estabas, te sabes. Y a Katy. Vamos a Katy. ¿Qué te digo? Sí. Obviamente sí. Ay, es muy hermoso. Chilin, chilin. Chilin, chilin. Chilin, chilin. Y ahí está Roberto. Chilin. Ahí está Karen. Ahí está Karen. Hola, Katy de Watachick. ¿Cómo estás? De Watachick. De Watachick. ¿Por qué dijo eso? Chicos, le estoy dando una de su propia medicina a Roberto porque le estoy haciendo una broma y lo llamé así llorando. Entonces, estoy esperando que venga solo para hacerlo sufrir. Porque básicamente tiene que subir tres pisos a pie, así que... se va a molestar mucho, pero ojalá me crea. Ahí me está respondiendo. Creo que ahí viene. Me puse lágrimas. ¿Qué ha pasado, Katy? Sí. ¿Qué ha pasado? Ay, qué p***. ¡Qué p***! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Eres una biogracia! ¡Eres una biogracia! ¡Eres una huevona! ¡Eres una p***! ¡No puedo creer lo que acabas de hacer! ¡No puedo creer lo que acabas de hacer, literalmente! ¡Sí! ¡Me he salido embalado de mi cuarto para atender tu problema! ¡Y que me...! ¡Me agarraste, me agarraste, me agarraste! Me olvidé de voltear la pantalla. ¿Me creíste? ¡Obviamente! ¡Holi! Hoy es otro día y estamos aquí con estos argentinos bellísimos. Bueno, ellos van a hacer skiski, skiski, y yo voy a mirar. O tal vez me voy a subir esa donita de ahí. Ah, voy a mirar. No bajaste. Porque soy una cobarde. No, es que me voy a caer. O sea, me conozco. Y yo también. ¡Todo nos vamos a caer! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¿Este es el disco? ¿Este es el disco? ¡No está bien! ¡Sí! ¡Es mi record! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Ay, qué tío! Tío, aquí abajo. ¡Están muy locas! Han restado un mote para venir aquí literal. ¡Hola! Estamos acá afuera y vamos a grabar con Ryan. Ahí está, ahí está. Lo siento. Hasta arriba. Lo siento. Y miren dónde he puesto el tripod con su cámara. Está loco. Vamos a grabar justo ahí. No con su cámara. Chicos, ya terminamos de grabar. Sí. Estoy empapada. Pero si acabo de terminar de grabar con Ryan, ya nos conocemos mucho, mucho más después de esta colaboración definitivamente. Sí, estuvo padre, estuvo padre. Ahora sí voy a enfocarme en tratar de prestar atención más a las mentiras porque puedo terminar así nuevamente. Soy muy mala mintiendo, ¿no? Eres mala, pero bueno, igual estuvo bien. Sí. Así que creo que de tanto calor mi cabeza va a explotar y va a ver lo horrible. Es como esto este todo. Estoy con un dolor de cabeza, chicos. Estoy insolada. Estuvimos en los botecitos, ¿vieron? Así que creo que de tanto calor mi cabeza va a explotar y va a ver lo horrible. No se modela No, lo quemé Oye, si lo como con el chocolate ¿Es mal o es igual? No, está bien Es mal Y quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado Es que ya con tantos acentos Y tantas expresiones Ya no sabes ni cuál es la tuya Ya damos a Hatter 3 lo básico Yo comer, malvavisco, rico Cristian se consiguió una rama inmensa Y está asando su marshmallow con eso Súper inteligente Conversación e internacional En Perú a los malvaviscos le decimos marshmallows En México Bombones, pero los de España me acaban de decir que son nubecitas Germión Basta Germión, no vayas No supe qué decir eso porque me pareció muy ridículo Cuéntame cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando ahorita Todos tus amigos youtuberos, tú acá Todos acá reunidos, pasándolo increíble En un campo lleno de bichos que te pican y sin internet No sé, esto es súper chévere porque es algo que no pasa muy a menudo ¿Sientes que todos son como hermanitos? ¿Sientes que ellos son tus hermanos? Míralos, míralos Miren por aquí estoy con alguien que les quiero presentar O bueno, él se puede presentar y voy a dejarle sus redes sociales para que lo sigan Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Julio Ríos Soy Julio Profe Que hace los tutoriales de matemáticas y física Me imagino que desayora a muchas personas Así que si están en la escuela y están un poco perdidos Vayan a verlo, estoy segura que va a salvar la vida de muchas personas Seguramente, ahí están a sus órdenes todos mis videos Yay, es súper buena onda, así que síganme Gracias Katy No, obvio Ah, sí, me puse dos chaquetas porque me moría de frío Y me está llevando cojincito y como ya no hay más estos Estoy diciendo a Roberto que se lleve uno Y Roberto se va a llevar ¿Qué fiesta? ¿Fiesta? No, no sé, no hay fiesta parece, loco Me engañaron ¿Qué opinas de Katy? A ver, cuéntanos Estas son las mañanitas que cantaba ese David Qué linda está la mañana Es la misma Ah, por eso Las cantamos así Desperta, Julián despierta Y aquella amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Tienes que morder estas frutas No, me hacen así No, no No, aquí no me conoces frutas No, aquí no me conoces frutas Ya, la mordida Bueno chicos, esto ya se terminó Todos nos estamos pidiendo Estoy súper triste Quería despedirme De una de las personas más increíbles Que conocí Y son los chicos de Enchufetebebe Ay, son unos bellos Iban a ir a Perú Y espero que podamos estar Chicos, yo sé que este vlog Fue un desordento Ay, mi pelo Espérate Porque nadie me dice Que parezco un tiburón Y yo diciendo a la Katy Que se ve bien Y yo toda despeinada No, mira Todos estamos súper mal arreglados Pero porque Sí, es que es el último día Bueno, para mí Anda, ya le importó ¿Nos puedes filmar? Ah, sí Y a los cuatro A ver, los cuatro estamos usando denim hoy Roberto Kevin Y yo Y Liz Les estaba diciendo que De verdad esto fue un desastre Pero espero que hayan disfrutado Ver a otros youtubers Y hayan visto todas las tonterías Y locuras que nos pasamos haciendo En la semana Ya me muero porque vean Todas las colaboraciones que grabé Así que muchísimas gracias por ver Suscríbanse Nos vemos en el próximo video En este canal de vlogs Y los quiero mucho Besitos infinitos de azúcar Y muam, muam, muam Es mi vlog Es mi vlog Mulo Pero ya Bueno chicos Gracias, gracias, gracias Gracias Los amo Los adoro un montón Espero que se suscriban Y denle like a este video Y ya nos vemos en el próximo vlog Bye Bye